El Renspa es el primer paso para todos. ¿Y quiénes son todos? Es el CENASA y las demás instituciones públicas que acompañan y participan de este registro. Pero también son los productores forestales principales actores de esta actividad. ¿Sabes por qué es importante estar en Egipto en el Renspa? Porque así protegemos la producción y la economía de nuestro país. Con alrededor de un millón de hectáreas forestadas entre las provincias de Corrientes y Misiones, se abastece el 80% de la materia prima de la foresta e industria del país. El sector forestal es estratégico y su cuidado también lo es. Tu participación como productor es fundamental. El trámite es gratuito y lo podés realizar desde tu casa o acercándote a la oficina de CENASA más cercana. Si ya tenés el Renspa ganadero y aún no declaraste tu forestación, solo tenés que hacer una actualización del millón. Al realizar la inscripción al Renspa, el prío forestal puede ser visibilizado y si una plaga ingresara o generara daños a la producción, desde el CENASA podemos acceder al sistema de trazabilidad y trabajar en la prevención. Renspa significa protección, transparencia, cuidado de nuestra producción y trabajo en equipo. Por eso es que el Renspa es el primer paso para todos.